El Peloro es una mas, el Peloro es un viejo rockero que se aguanta todo el recital ahí abajo como si fuese un pendejo mas, un tipo que no quiere envejecer el Peloro, pero el rock tiene esa ambivalencia, te hace crecer la panza pero te hace crecer la jovia. ¿Vos decís que yo tengo panza? No tengo panza, tengo mas tetas que, tengo un 105 nada mas, pero el resto marcha como piña, como siempre, el rock siempre esta vivo loco, siempre esta vivo. Tengo un toque, pero el Peloro es alguien que puede explicar bien las ambivalencias del rock, le crece la panza pero la jovia lida tambien, no se cansa nunca.